Su manual del punk, ahí en Quilca, en la Galería Brasil, en las combis Por la compra del manual del punk, gratis, su manual del pendejo Esta canción se llama Nunca vimos una lluvia Y dice así, con mucho cariño Con cariño Como digo de la nada, pañito, a gran gusto, no perdido Que me vejo nuestro miedo, al lucerno, pañito, pañito Acá estará el corte de todos, terminando los besos Polvo, gritaba la ciudad Polvo, una vez más Sabimos una lluvia, ni sobra, ni valiente Pero había que creer Con fecea el principal oriente Hubo el tramo de fiaturo Y no nos olvidamos, no hay futuro Todo no da igual Oh, una vez más Aburrido, desesperado Me pajeo con la dos manos Gracias por ver el video.